Don Salvo me dijo bonita, bonita, pero a mí me parece más linda Roxy Romero, es que yo sé toser como ella, ella tose, ay no, pero no me mire que me da pena, bueno está bien, ella tose como así, y pone las manitas así, un segundo ay pesos y tiene hecho un 3 de Trello Romero, ahora voy a coñar mis 7 médios, igualdad, que tú, primer día para ti para atrás de aquí y는 사람이 Baumbach,